Digo de la estación Caracas, Invercaro, Bolívar. Deportando a los señores usuarios, una vez igual, que les tengan, coloquen, se nos hacen buenas, y permitan salir de la abierta, los temas, los raios, los equipos, la camineta y los diálogos. Digo de la estación Caracas, Invercaro, Bolívar. Digo de la estación Caracas, Invercaro, Bolívar.